Muy buenos días, tengo la oportunidad de presentarles a ustedes el producto Caléndula, suplemento nutricional de laboratorios fitomédicos. Se puede sufrir de problemas de cólicos y también se puede sufrir de problemas de gastritis a nivel estomacal. Estos dos problemas están relacionados con procesos inflamatorios que nos van a afectar de forma sistémica. Entonces es una de las patologías que afectan sobre todo a mujeres con el tema de los cólicos menstruales y con las personas en general cuando tienen problemas de gastritis. Para eso el laboratorio Fitomedics ha desarrollado el producto Caléndula con vitaminas A, B y magnesio. Este producto tiene una acción antiinflamatoria y cicatrizante. Es un producto base de extractos estandarizados de flores de Caléndula que logra una rápida acción antiinflamatoria a nivel sistémico. También actúa como cicatrizantes en úlceras duodenales. Es útil como regulador de ciclos menstruales, evita dolor y espalmado abdominal y además de que cuenta con una leve acción antibacterial que nos va a servir para esos procesos de inflamación digestiva. Este producto Caléndula está compuesto básicamente de flores de Caléndula en extracto seco estandarizado. El producto viene en un frasco por 100 cápsulas y la recomendación es en adultos y niños tomar dos cápsulas al día, preferiblemente con las comidas. Este producto nos va a ayudar a cicatrizar úlceras, cicatrizar heridas que podamos tener a nivel sistémico y también para desinflamar en el caso de los cólicos menstruales. Entonces es un producto de primera necesidad para las mujeres, sobre todo para aquellas que sufren por esos ciclos menstruales que les generan bastante dolor y bastante incomodidad. Los invito a probar este producto que va a ser de gran utilidad para ustedes y está con la calidad de Laboratorio Fitomedic, servicio de laboratorio realizado con buenas prácticas de manufactura. Muchísimas gracias.